Amigas y amigos les presento Punica Granatum Es el nombre científico de la granada Te invito a que veas mi otro video De como hacer jarabe de granada Esta es parte de la cosecha del árbol de las granadas Miren que bonitas Una ya se estaba abriendo Que tengas un lindo día Y te agradezco que te suscribas a mi canal Hasta luego Adiós